Hola a todos y bienvenidos a una nueva píldora de conocimiento del proyecto de innovación docente Alfabetización mediática contra la desinformación. En este vídeo trataremos sobre uno de los fenómenos sociales que más se está estudiando en los últimos años, la polarización. En primer lugar intentemos poner un poco de luz. ¿Qué es la polarización? Podríamos utilizar varias definiciones dependiendo del matiz que se quiera dar al término. Por ejemplo, desde el campo de la sociología, Gabriel Bomaro lo define como el alineamiento extremo de posiciones contrapuestas en función de una identificación ideológica o partidaria. En cambio, para el profesor del MIT, Javier García Arenas, la polarización es una variable relacionada con la macroeconomía que cuantifica la facilidad o dificultad para lograr consensos amplios sobre distintos temas. No existe, por tanto, una definición universalmente aceptada de este fenómeno. Tampoco hay consenso sobre cuál es el origen de la polarización. ¿Es algo innato a las dinámicas de partido de los sistemas políticos? ¿O, en cambio, es la polarización social la que afecta a la construcción de los sistemas? Desconocemos, por tanto, si es la causa o el efecto de los conflictos de la sociedad. Pese a todas estas incertidumbres, hay un factor que parece que sí que tiene cierto peso en el aumento de la polarización. El papel de los medios de comunicación. La segmentación de audiencias, según criterios de afinidad, que es uno de los principios de los algoritmos que rigen el funcionamiento de las redes sociales, provoca la aparición de cámaras de eco en las que las opiniones dominantes se refuerzan y las discordantes se excluyen. Los miembros de estas cámaras, también llamados endogrupos, se distancian cada vez más de los participantes en los opuestos o exogrupos. Esto provoca que aparezcan visiones estereotipadas del otro y se confirme una supuesta superioridad moral del nosotros. Existen más características relacionadas directamente con la labor periodística, que también están aportando su granito de arena. El sensacionalismo, entendido como la propensión a distorsionar informaciones con el fin de provocar emoción o interés, es uno de ellos. Esta tendencia puede generar mayores divisiones políticas y un entendimiento superficial de los asuntos. Por otro lado, el sesgo mediático, es decir, el favoritismo sistemático que los medios de forma particular mantienen hacia una perspectiva política concreta, afecta también a la percepción de la realidad por parte de los votantes y, por tanto, es un factor más que rema a favor de la polarización. En este contexto de polarización generalizado, la conversación política se ha convertido en una guerra de trincheras en la que el objetivo es vencer dialécticamente al oponente. De hecho, se está observando que el nivel de tensión está avanzando exponencialmente. José Miguel Rojo e Ismael Crespo, de la Universidad de Murcia, han profundizado en el concepto de la polarización afectiva. Esto habla de cómo el enfrentamiento partidista está generando segregación social. Es la falacia ad hominem aplicada a las relaciones sociales, por la cual ser simpatizante de la ideología contraria te invalida para cualquier tipo de entendimiento laboral, económico o personal. Desde el campo de la comunicación se está investigando qué mensajes son los catalizadores de esta situación. Existen investigaciones que lo relacionan con un aumento del discurso de odio por parte de los representantes políticos y sus seguidores más activos, es decir, con un incumplimiento del artículo 510 del Código Penal. Estos estudios se centran en los mensajes dirigidos hacia los colectivos que han sido amenazados históricamente por cuestiones de raza, etnia, clase social, religión u orientación sexual. Sin embargo, no se está poniendo la lupa en cómo se argumenta contra el adversario político, es decir, qué tipo de construcciones comunicativas aparecen, sobre todo en redes sociales, para referirnos a los miembros de esos exogrupos de tipo puramente ideológicos. En la Universidad de Valladolid, un grupo de investigadores, hemos comenzado a profundizar en este tipo de conversaciones y hemos llegado a algunas conclusiones. Aumentan día a día los mensajes de los representantes políticos y de sus seguidores que utilizan fórmulas comunicativas similares a las tipificadas como discursos de odio para referirse al oponente. Estas comunicaciones guardan el siguiente esquema. Un sujeto que hace referencia al oponente político de forma generalizada, un verbo copulativo o transitivo y un complemento descalificador. Si sustituyésemos la primera parte por un sujeto que haga referencia a una minoría étnica, racial o de orientación sexual, tendríamos claro que estamos ante un mensaje de odio. Hemos bautizado a este tipo de mensajes de tipo político como criptodiscurso de odio y es que el prefijo cripto significa que algo está oculto y en este caso consideramos que se están encubriendo mensajes de odio que está saliendo del radar de las herramientas de control de contenidos de las redes sociales o incluso de la fiscalía, pero que además puede estar fomentando aún más el ambiente polarizador en el que se encuentran las sociedades contemporáneas. Muchas gracias por su atención y nos veremos en próximos proyectos del PIF Alpha.